Ok mis amigos, nuestros compañeros artistas ya ahorita vienen en el desfile y aquí vienen los monociclos, ahí viene un artista que trabaja de vez en cuando con su servidor, ahí está, miren Maxi, Maxi está ahí los tres que bárbaro, ahí está, el hijo menor de Chimombín miren el pelo, el pelo, el hijo menor, excelente los artistas ya vienen, vienen por aquí luciendo los colores en la Roosevelt miren que bonito este payaso, miren que bonito este payaso cómo está mi niño, cómo ha pasado el desfile muy bien, excelente, le hemos pasado a la grande compartiendo con todos los compañeros que han venido internacionales como México, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua bienvenidos esto es el festival de la risa del Salvador su nombre es Payaso Payaso Rombolín, saludos eso, excelente, Rombolín y vamos a ver ahí chispa qué pasó cómo está el desfile, cómo viene el desfile calidad todo así con solito pero con buena vibra y por qué venís solito que no viene de nosotros contigo que yo camino más rápido que nosotros ya están muy viejitos así ya que es pura vitamina pura vitamina C sí, ok saludos amigos compañeros saludos saludos eso, saludos, saludos eso un saludo a Ricky Morton que ya todavía el pajarito le fue un lula pero no importa porque ahorita estamos en el festival de la alegría y todo es humor y así que así que aquí vivimos ¿de quién está embarazada usted? yo estoy embarazada de Nayib Bukele por eso le voy a ir acá en caja de leche de cabra mamá porque necesito que me mantenga porque quiere ir a bailar aquí ¿cómo estás vinillo? un saludo ahí para toda la gente que lo va a ver especialmente para mi mami que no me va a ver un beso excelente cheverito con escuela me va a Miller con escuela hola muy mucho gusto el payaso cheverito del salvador aunque estamos disfrutando del sexo festival de la alegría bendiciones para todos ¿qué va a haber de bueno en el festival cheverito? ah pues dicen que va a haber de todo va a haber chipiro ah no perdón va a haber competencias van a haber este muchos premios mucha comida va a haber de todo ¿y qué dice el mago? el mago que está armado un saludo a todo al personal la gente bonita de aquí el salvador es un gusto estar en su país nada más no sean malos van a ponernos paraguas para el desfile de dónde viene el mago el estado de méxico a dos horas del tf de f ok gracias algo que tiene ahí ahorita prevenir el mago sorpresa y vamos a hacer una sorpresa con tu mano mucha gente tiene estrés tres y solamente con amor se puede quitar este corazón aquí y voy a tomar un segundo corazón ok y todo lo podemos hacer con amor con amor los corazones dos corazones y era uno excelente mago un aplauso de meneguita como también está todo red y como la pasadorita que define calidad calidad muy contento de poder compartir con todos los compañeros de acá en el salvador la verdad nos sentimos ese compañerismo con todos estamos muy bien ya para entrar ya al finalizar desde guatemala me necesito de guatemala soy el payaso meneíto ay qué lindo ay qué lindo y aquí estamos hola el cipitillo lo ha venido a visitar que mi sombrero me lo quita y también me lo pongo estamos aquí en este bonito desfile con estas bonitas payasitas que me acompañan compartiendo este rico almuerzo y el cepetillo que no come majoncho pues bueno pero ahora nos hemos cambiado de dieta estamos comiendo pancito con las hipotas aquí del salvador come pancito para hacerse panzón a romper a romper la dieta que rompe la gente y la niña como se llama payasita a para mes lo que bien y usted perlita encantada oh my god por eso yo soy el cipitillo de la paz de la paz aquí estamos con la perlita encantada yo me llamo para mí no porque mucho gusto gracias gracias porque amigos seguimos acá con el desfile pues bueno nos dejaron mira ya allá van los compañeros pero bueno vamos a ver el evento que vamos a tener acá en el parque cuscatlán ok volvemos con ustedes